Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Feria Emprendedora. Soy Mónica Cárdenas de Caracas. Tengo todo mi trabajo en arte en vidrio fundido. Pueden ver que es bisutería, joyería, también hago vitrales, trabajo todo tipo de objetos utilitarios con vitrofusión. Pero ahora he traído las piezas en joyería con plata, cobre, bañado de oro, etc. Los invito a la Feria y a conocer mi trabajo, Arte en Vidrio Fundido en Facebook. Y bueno, todos los venezolanos estamos bien, agradecemos al Perú por su apertura y su cariño y esperemos que pronto salgamos de la dictadura, por supuesto. Gracias.